Los padres de Centeno son los venezolanos Ebel Jiménez de quien solo se sabe que vive y trabaja en Cabima Sinidia María Centeno Gómez, quien cuando era niño, con solo tres meses de edad, lo llevó a Villanueva, entregándolo en adopción a María Elena Jiménez debido a dificultades económicas. Sin embargo nunca perdió comunicación con sus padres. Reinaldo Centeno, abuelo de Jim Carlos, también era músico. Tocaba la trompeta y la batería, a la edad de 14 años, buscando una mejor sustentabilidad económica. Trabajó en la calle vendiendo dulces, empanadas y otras frituras. También laboró como cuidador de finca, en estancos de licor e hizo las veces de niñero. Viajó por todo el departamento de La Guajira, donde se hizo famoso por cantar en fiestas. El primer hijo de Jim Carlos se llama Carlos Andrés, quien ha seguido sus pasos en la canción Jim Carlos. Estuvo casado con Paola de la Peña, con quien tuvo dos hijos, Martín Alejandro y Jim Carlos Jr. Centeno Peña. Centeno tiene una relación sentimental con María José Gutiérrez, con quien tiene una hija llamada Victoria Centeno Gutiérrez.